29 goles en las fechas 13 del torneo clausura de primera división, victoria visitante en las piedras, Sudamérica ante Juventud, el centro de la derecha solo por el segundo palo, llega de pierna zurda Gonzalo Vega, Sudamérica 1, Juventud de las Piedras 0, empate en el Nasasis, Joel Burgueño pone en ventaja a Rentistas ante Villa Teresa, minuto 10 del primer tiempo, en el minuto 29 otra vez de tiro libre, Michael Britos el empate definitivo, Villa Teresa 1, Rentistas 1, 11 goles en el campeones olímpico de Florida, la tarde de Maximiliano Gómez, el centro llegará desde la izquierda de Facundo Castro, la aparición de cabeza para el Sanducero, el Juvenil ponía en ventaja a Defensor ante el tanque 1 a 0, minuto 7 del partido, otra vez Maximiliano Gómez, otra vez definiendo, pero por abajo la pelea Romario Acuña, el rebote queda para el delantero Violeta y de pierna derecha pone el segundo, hasta ahí ganaban los Violetas 2 a 0 Facundo Moreira, en una característica que tuvo el partido, centro, en tiro de esquina a la derecha, de cabeza el volante para el descuento del tanque, hay más goles en la primera parte, porque otra vez Facundo Castro desborda por la izquierda, y el que aparece para definir nuevamente es Maximiliano Gómez, hasta ahí ganaba Defensor 3 a 1, Héctor Romario Acuña recibirá la asistencia del propio Gómez, y define de esta manera para poner el cuarto de Defensor, gol que no lo celebra por su pasado en el tanque, en la segunda parte hay tiempo para más goles, otra corrida de contra de Defensor, y el que define de pierna derecha es Maximiliano Gómez, el gol número 13 en el campeonato para el delantero de Defensor, otro centro desde la izquierda, y otra aparición de cabeza, esta vez Matías González, hasta ahí estaban 5 a 2, contra rápida de Defensor, se filtra ante los zagueros, toca de manera sutil con pierna izquierda contra el vertical derecho, Vicente Sánchez anota el sexto para los Violetas, llegarán 3 goles del tanque, todos muy parecidos, centro desde la derecha, cabezazo otra vez de Facundo Moreira, hasta ahí estaban 6 a 3, minuto 38 de la segunda parte, otro centro de la derecha, otra aparición de cabeza, esta vez Joaquín Aguirre, están 6 a 4, y en el minuto 44, otra pelota quieta, y otra aparición de cabeza, Federico Velásquez, cifras definitivas, Defensor 6, el tanque Sidley 5, victoria de Cerro ante Fénix en el Trócoli, quien comienza en ventaja es el conjunto visitante, el centro es de Martín Liguera, la aparición del defensa del grandote Ignacio Payas, minuto 35, ganaba 1 a 0 el equipo de Rosario Martínez, en la segunda parte, Luis Urruti, la pelota entra, hasta ahí estaban 1 a 1 Cerro y Fénix, y en el minuto 35, el sexto gol para el coloniense del equipo de Cerro, Luis Urruti entra en la carrera, define de pierna derecha, Cerro 2, Fénix 1, victoria trascendente por la tabla de abajo para Liverpool ante River, gran definición, buena combinación en la ofensiva, Ferreira para Sebastián Rodríguez, gran asistencia para el goleador, Junior Arias, su gol número 18 en el Uruguayo, Liverpool 1, River Plate 0, sábado por la noche en el Zupici, Plaza Colonia quería estirar la ventaja a la punta del campeonato, el zaguero Carlos Rodríguez que le mete una buena pelota a Germán Rivero, y el argentino que convierte su octavo gol en el campeonato, el primero en el partido era para Plaza, reacción de Racing, Renzo López que lo asiste a Gastón Albite, y hasta ahí estaban 1 a 1, 7 minutos más tarde, tiro de esquina desde la derecha, dos cabezazos en el área, y quien ingresa para conectar es el zaguero, el grandote José Aja, hasta ahí le ganaba Racing 2 a 1, sobre el cierre de la primera parte, tiro de esquina de la derecha, el zaguero Carlos Rodríguez que pelea la pelota, y el lateral, Villoldo, marca el segundo, Plaza Colonia 2, Racing 2, fue triunfo de Wonders en el Parque Viera, ante Peñarol, Gastón Rodríguez, llegará para definir, después de la pelota que pelea Colombino, de pierna zurda, remate cruzado, minuto 45 de la primera parte, se ponía en ventaja el equipo bohemio de penal, su hermano Maximiliano Rodríguez, en el segundo tiempo le daba el empate para Peñarol, anticipa Riolfo en el tiro de esquina, en el primer palo, ponía en ventaja otra vez a Wonders, 2 a 1 ante el equipo brinegro, Gastón Rodríguez, llegará a su gol número 15, en el torneo uruguayo, una gran corrida, por el sector izquierdo, y aparecerá el goleador, después del rebote en Gurusiaga, para poner el tercero de Wonders, ante Peñarol, y en el minuto 30, habrá tiempo para una definición más, el ataque de Wonders, encabezado por Cabrera, el que llegará para cerrar con esa definición, será Diego Riolfo, su segundo gol en el partido, el sexto en el campeonato, Wonders 4, Peñarol 1. En el parque central, fue triunfo visitante, de Danubio ante Nacional, minuto 26, de la primera parte, Castiga con pierna zurda, pelota contra el vertical izquierdo, del arco de Conde, Leandro Sosa, hasta ahí ganaba el equipo de Leo Ramos, 1 a 0 ante Nacional, en el minuto 42, de la segunda parte, el que define, es el orimareño, Gonzalo Barreto, solo por el segundo palo, Danubio 2, Nacional 0. Las posiciones, en el torneo clausura, de primera división, Plaza Colonia, único líder con 28, Peñarol 26, Nacional 24, Zarro 23, Sudamérica 21, Fenix 19, Wonders River, Rentistas 18, Liverpool Villa Teresa 16, Juventud, Defensor 15, Danubio 12, Racing 10, el tanque Sidley, último con 7 puntos, en la tabla anual, lo más importante, Peñarol 57, Nacional 54, Zarro 51, Plaza Colonia 45, Wonders y Fenix 42, River Play 41, Sudamérica 39, en el descenso, Villa Teresa, ya estaba descendido, descendió en esta etapa, el tanque Sidley con 62, Liverpool tiene 68, Rentistas 70, Racing 72, Juventud 75, la próxima actividad, la penúltima etapa, por el torneo clausura, de primera división, River Play Defensor, Fenix el tanque, Sudamérica Cerro, Racing Juventud, Peñarol Plaza, Danubio Wonders, Rentistas Nacional, y Liverpool Villa Teresa. ¡Suscríbete al canal! Gracias.